La Segunda Vuelta Electoral La Brigada de Infantería que está en Gutiapa como sede de la zona militar y Ministerio de la Defensa, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Juntas Electorales Municipales. También estuvo la Comisión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También tuvimos la oportuna intervención de otras personalidades que estuvimos en este proceso electoral inmersos el 16 de junio para evaluar las situaciones que se dieron y gracias a Dios Jalapa fue un departamento que siempre ha salido avante en ese aspecto y no dio ningún inconveniente. En ese sentido se evaluó la posibilidad para la segunda elección de que todo salga siempre de la mejor manera para esta segunda elección. Bueno, la reunión de hoy es para programar seguridad en los centros de votación. Sí, así es. En parte de esto pues la Policía Nacional Civil a través del Ministerio de Gobernación siempre mantuvo esa efectiva colaboración en tal sentido para que saliera de la mejor manera la primera elección y esta segunda elección obviamente nos darán el apoyo con el personal que ellos tienen para el departamento de Jalapa. En las elecciones pasadas, ¿qué municipios presentaron conflictos? Pues fíjese que conflictos específicos y directos en cuanto a que haya habido algún conato de problema serio pues no, pero Monja sí estuvo un poquito alterado del orden más sin embargo pues gracias a la intervención del señor subdelegado pues logró apaciguar a los ciudadanos inconformes que querían en este caso llegar al centro de votación y tal vez tener algún conato de disturbio pero no fue así y todo estuvo con tranquilidad en ese municipio.